Pero hablando de normalidad, Misule, te tengo que contar que en Chicago están muy contentos porque los oficiales se sorprendieron, o más bien sorprendieron a todos esta mañana cuando decidieron pintar el río de color verde para celebrar el Día de San Patricio. El miércoles se celebra el famoso St. Patrick's Day y Chicago es una de las ciudades donde más lo celebran. Así que nuestros amigos de Chicago ya pueden disfrutar de eso. Lo que bien dicen es que hay que tomar precaución en usar la máscara, pero ellos dicen hay que volver a las celebraciones. Dicen que no va a ser algo masivo, pero sí intentar que tengamos ese sentimiento de normalidad. Y esto ha sido una tradición por tantos años y queremos todavía tenerla a pesar de la situación que estamos viviendo actualmente. Que no mueran las cosas buenas, así que a celebrar toda la gente de Chicago. Gracias. Gracias.